Música Cacho, estamos a bordo de este K62 modelo 2016 me gustaría que comenzaras contando cómo se originó el proyecto de este barco Esto es un proyecto adquirido a un estudio de diseño italiano de Génova con el cual pretendíamos ofrecer al mercado argentino y posteriormente a clientes que surgen en el exterior algo totalmente actualizado de acuerdo a la tónica de los últimos modelos en el mercado mundial Hacemos un descriptivo, si te parece, de las comodidades interiores en principio y exteriores después Bueno, entonces se trata de un crucero de doble comando donde encontramos tres camarotes cada uno de ellos con su baño en suite y en el camarote principal, que en esta en Lora y de acuerdo a las últimas tendencias se ubica en posición central aparte está provisto con un vestidor El sector de cocina está ubicada prácticamente en el centro del barco Habitualmente en estos tamaños era normal encontrar la cocina volcada sobre una banda con un espacio bastante reducido justamente por esa ubicación ¿Cuál es el equipamiento de confort del barco? A nivel confort el barco se imagina en cuenta con calefacción central con equipos de aire acondicionado, equipos de audio y de TV adentro y afuera cosa de que la permanencia a bordo sea sumamente placentera Hablando del confort o del placer que significa estar a bordo de este barco ¿Está desarrollado sobre qué manga y cuál es la altura promedio de los interiores? Sí, tenemos en 5 metros de manga y en 19 de eslora tenemos las cabinas interiores con una altura promedio de 1 metro 90 Nos queda proa, popa y el imponente fly que tiene el barco como para describirlo Si es realmente cómodo el fly que permite timonearlo con una amplia visibilidad no solamente desde arriba que es habitual en los dobles comandos sino es sobresaliente la visibilidad que tiene la timonera del interior que está ubicada en el salón Algo que no es tan usual Claro, que no es tan usual porque si ustedes ven el diseño que seguramente les va a agradar porque es muy bonito el diseño exterior inclusive a cierta distancia el perfil del barco asemeja a un hardtop cuando se trata en realidad de un doble comando y no lo parece por las líneas tan estilizadas de la carroza Y bueno, y agreguemos también como van a ver un cockpit de dimensiones apropiadas para que disfrute el grupo que va a estar navegando a bordo Potencias admisibles mínima y máxima y cuáles son las transmisiones posibles los diferentes tipos que admite el fondo del barco Acá lo ideal es utilizar potencias que se muevan entre los 800 y 1000 HP y utilizando tres tipos de transmisiones que normalmente a veces dependen de la marca de propulsión que elijas Esto puede recibir cajas anguladas, transmisiones B-Drive o transmisiones IPS Estamos sobre 62 pies Entonces, ¿cómo ves a este modelo precisamente de clase A para desempeñarse tanto aguas adentro como aguas afuera en función de tal vez para lo que el barco está más cómodo, ¿no? Claro, sin duda De todas formas, ten en cuenta que para nuestra geografía particular el diseño de fondo con semitúneles para proteger las transmisiones y evitar su marca al lado mecánico nos provee de muy poco calado para el tamaño que tiene el barco La capacidad de maniobra es excelente y el comportamiento en aguas abiertas que en definitiva es uno de los fuertes del barco es excelente se sustenta por sus dimensiones, diseño y su propio peso Hay muchos factores seguramente que podrías destacar pero si tuvieras que destacar uno, ¿cuál sería? Y sin duda la arquitectura actualizada tanto en sus interiores como en el exterior Esto quizás soy reiterativo pero es lo más moderno a nivel de las primeras marcas que se ofrecen en el mercado mundial ¿Y en cuanto a la cantidad de cabinas? Bueno, ahí preferimos justamente poner en un barco que quizás muchos dirán pero ¿por qué no diseñaron cuatro camarotes? En realidad preferimos esta arquitectura con tres camarotes todos sumamente cómodos como ustedes van a ver creo que es lo que en definitiva hace que el barco sea más habitable y lo puedan disfrutar más sus propietarios Cacho ha sido muy ilustrativa tu conversación sobre este K62 modelo 2016 te agradezco la posibilidad que nos has dado de probarlo y como final de nota te hago entrega de nuestro habitual obsequio las gafas de Unión Pacific Bueno, Horacio, nosotros somos los agradecidos siempre apuntalando los esfuerzos que hace el astillero para estar presentes con mejores productos Nos vemos con el próximo Gracias No se vayan enseguida estamos con los comentarios finales aquí en Esloras Paso ahora a nuestro comentario final El K62 es uno de los dos cruceros de mayor eslora que la Argentina produce el astillero clase A y comienzo mencionándole sus características generales Tiene una eslora de 19 metros manga 5 metros puntal 1 metro 50 calado 1 metro 20 el desplazamiento es de 32 toneladas el depósito de agua potable de 800 litros capacidad de combustible 3.500 litros en 4 tanques el rango de potencia recomendado va de los 800 a los 1000 HP y las comodidades son 3 camarotes con baño en suite y dependencia para la tripulación El diseño exterior de claro estilo italiano combina la agresividad de algunas líneas con la elegancia tiene un amplio flybridge donde además de la timonera alojada sobre la banda de estribor dispone de comodidades para varios ocupantes detrás del generoso cockpit y sobre su bien dimensionada planchada de popa está el acceso a las dependencias de la tripulación El salón del barco con un pequeño desnivel define dos estancias con grandes dimensiones destacable de este sector la luminosidad, comodidad y el buen gusto y calidad de los materiales empleados en su construcción Una característica del K62 es la amplia y bien equipada cocina que en un nivel por debajo del salón se ubica desde la banda hasta el centro del barco En este mismo nivel encontramos las tres cabinas con baños compartimentados donde las dimensiones, comodidades y altura del camarote principal ubicado a media eslora sobresale por sus características Esta unidad está equipada con dos Civeco 825, propulsores diesel de 6 cilindros y aftercooler Estos motores tienen un régimen máximo de 3000 RPM con los que según datos del fabricante del barco desarrolla una velocidad final de 30 nudos Con el 20% menos de potencia, es decir a 2400 RPM, estaría su velocidad de crucero de 20 a 21 nudos Una característica importante de estas máquinas en el K62 es el acotado consumo que sumado a la disponibilidad de combustible le estaría dando una autonomía cercana a las 24 horas siempre en régimen de crucero Concluyendo este K62 de clase A es un barco de alta gama de nuestra industria sobre el que quiero destacar tres aspectos fundamentales el diseño, las dimensiones y el aprovechamiento de sus espacios y los que quiero destacar tres Gracias por ver el video